Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, hoy vamos a ver un vídeo muy importante, muy importante, es un vídeo totalmente teórico, ¿vale? Pero es importante, ¿por qué? Porque esto cae muy a menudo una cuestión teórica tipo test en los exámenes y vale un punto. Entonces, oye, es un punto que debemos asegurar. Venga, entonces os voy a dar muchísimo un abrazo, vamos a repetir las cosas muchas veces porque quiero que quede clarinete. Venga, entonces en primer lugar hay un teorema en matemáticas que dice, si una función es derivable en x sub 0, entonces es continua en x sub 0. Entonces decimos que si una función es derivable en x sub 0, eso implica que una función es continua en x sub 0. Vale, lo pongo así porque yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Si es derivable en x sub 0, pues es continua en x sub 0. Es decir, si una función es derivable en x sub 0, es continua en x sub 0. Y aquí decimos, el importante 1, decimos que el recíproco no es cierto. Es decir, si es continua en x igual a 0, no implica que sea derivable en x igual a 0. Puede serlo o no puede serlo, ¿vale? Pero matemáticamente no implica, continúa, no implica que sea derivable. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que si una función es continua en x sub 0, puede ser derivable en x sub 0 o puede no serlo. ¿Vale? No tiene por qué ser derivable. Muy importante. ¿Vale? Y importante 2 es que con este teorema nos juegan muchísimo los tipos 3. Por eso hay que quedar claro. El otro, importante 2, si una función es discontinua en x sub 0, implica que no es derivable en x sub 0. Y también muy importante. ¿Vale? Entonces vamos a repetir todo. Si una función es derivable en x sub 0, implica que es continua en x sub 0. ¿Vale? Sí, sí. A mí me dicen, esto es totalmente teórico. La parte, y después el importante 1 y el importante 2 son prácticos. ¿Vale? Entonces, si una función es continua en x sub 0, puede o no puede ser derivable en x sub 0. ¿Vale? Pero si una función es discontinua en un punto, en x sub 0, no es derivable en ese punto fijo, 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 fijo. ¿Vale? Entonces, lo veis, ¿no? Repito, si una función es continua en x, es derivable, perdón. Si una función es derivable en x sub 0, es continua en x sub 0. Si una función es continua en x sub 0, puede o no puede ser derivable en x sub 0. ¿Sí? Y si una función es discontinua en x sub 0, implica que no es derivable en x sub 0. Es importante. Esto aprenderlo bien. Los 3 casos. En el libro viene 1, creo. ¿Vale? Pero estos dos, el importante 1 y el importante 2, se deducen realmente de este teorema. Yo lo que hago es, bueno, arrastrarlo para luego los exámenes tipo test con las preguntas que resolveremos todas. Y ya os daré la chapa también. Bueno. Pero apuntarlo ahí a fuego los apuntes, que es importante. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora, a mayores, vamos a hacer 3 ejercicios de estudiar la derivabilidad de la función en un punto. Hombre, hasta ahora no ha caído en exámenes en forma de problemas. Pero, bueno, es importante que los veáis. Sobre todo porque, explico también, vemos los casos, estos de aquí. Por eso he elegido 3, bueno, para ver los casillos y tal, y entenderlo un poco mejor. ¿Vale? No le damos mucha importancia porque hasta ahora no ha caído nunca en examen. Eso no significa, es parte del temario, que no vaya a caer. Pero, bueno, ahí todo depende del tiempo que tengamos para estudiar. Ya sabéis. ¿Vale? Bueno. Pues, venga, vamos a ver los ejemplos para entender todo esto que os explico mucho mejor. Bueno, sabiendo que esta parte teórica, este vídeo, esta teoría es muy, 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 muy importante. Venga, nos vemos.